Hola mis chicos y chicas Cuerpo 10, espero que estén súper bien, con energía, con motivación y sin excusas para hacer ejercicio. Bueno, hoy nos toca trabajo de tren superior y vamos a trabajar espaldita y vamos a trabajar el hombro. Vamos a hacerlos en circuito, vamos a preagotar esos músculos y ojo con la alimentación de hoy que es muy importante para que no crezcan esos músculos, porque me van a decir, Norita, no me gusta trabajar el tren superior porque se me crece, la clave es la comida, ustedes hacen durante el día cuando se hace este trabajo. Espero que les guste y vámonos con esta súper rutina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, mis chicas, ya vieron el primer ejercicio. Iniciamos con jalón polea, agarre cerrado al pecho. Hacemos 30 repeticiones, por cada 10 repeticiones descansamos 10 segundos, ahí como vieron en el video, sosteniendo, sosteniendo. Hacemos 30 repeticiones, hacemos 30 repeticiones, luego lo combinamos aquí con remo sentado. También hacemos 30 repeticiones, también hacemos 30 repeticiones, 10 segundos de descanso y contracción aquí. Exactamente como lo vieron en el video. Y luego nos vamos aquí a jalón polea al pecho, pero entonces el agarre va más separado. Hacemos también 30 repeticiones, hacemos 30 repeticiones y por cada 10 repeticiones, 10 segundos de descanso. Lo combinamos de una aquí con rodillo, hacemos 15 repeticiones y por último saltamos lazo. Hacemos 50 saltos y descansamos 30 segundos, nos hidratamos y nuevamente seguimos con el circuito. Lo hacemos 3 veces porque ya esta última semana es un poco más intenso. Arde este ejercicio pero se siente la satisfacción. Ya veníamos como que el músculo acostumbrándose de la misma repetición, en la misma combinación, no. Hoy lo vamos a sorprender y bueno, fue de esta manera. Y ya nos vamos con el segundo ejercicio. ¡Gracias! 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 Segundo ejercicio. Segundo ejercicio. Bueno, iniciamos con pullover. En polea alta, hacemos 30 repeticiones, 10 repeticiones, perdón, 30 repeticiones y 10 segundos de descanso pero en el punto de mayor esfuerzo. O sea que aquí abajo y van a sostener los 10 segundos y nuevamente. No es que hacen las 10 repeticiones y las sueltan arriba, no. Miren bien el video antes de venir acá al gimnasio a hacer esa rutina. 30 repeticiones, ya les expliqué. Y luego pasamos acá a face pull. Hacemos 15 repeticiones, en esta si ya viene muy fuerte. Entonces 15 repeticiones y de una combinamos aquí con la banda elástica, 15 repeticiones. Sin descanso, venimos acá. Trabajo de rodillo, trabajo de abdomen y todo nuestro tren superior. 15 repeticiones y luego nos vamos con flexiones de brazo, también 15 repeticiones. Esta vez no saltamos lazos porque ya pues viene ya, el entrenamiento viene muy fuerte. Entonces hacemos este circuito tres veces, el descanso, poco descanso y ya nos vamos con el tercer y último ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!